A la totalidad de los móviles, se informa Toyota Yaris color negro, dominio Alicia Eva, primero, sexto, séptimo, metrón al xilofón. El mismo área ha cometido el incito en la localidad de Martínez, fugando hacia el partido. Identificar con las precauciones, por favor. Móvil 313, 333, activen la salida del camino a los remeros, sentido de liñez. El Yaris anteriormente rodeado, se está dando la fútbol del móvil comando. ¡Todo a voces! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!